Hola, yo soy Sache y el día de hoy haremos unas deliciosas galletas para este 14 de febrero. Y los ingredientes que vamos a necesitar son azúcar refinada, sal, huevo, mantequilla, fécula de maíz, harina y chocolates. Y un huevo más. Sí, ya sé, te había puesto dos, pero es que este amiguito se me había quedado en la cocina. Lo siento. Esta vez la mayoría de los ingredientes te los doy en tazas, por lo que decidí dejarte estas imágenes para que tengas una referencia de lo que uso, así como los gramos netos de cada cosa. Y para comenzar con la receta, prepararemos los ingredientes secos pasando por un colador, la fécula de maíz y harina todo uso. Este paso es muy importante, ya que conseguimos deshacer los pequeños grumos que se pudieran haber formado a causa de la humedad o incluso del empaquetado. También, al cernir la harina con la fécula de maíz, hacemos que sus partículas se mezclen, dándonos como resultado una masa más homogénea. Por lo que es muy recomendable no omitir este paso, aunque creas que no es necesario. Ahora que ya tienes cernida la harina y la fécula de maíz, es momento de agregar la sal. Mezcla unos cuantos segundos para asegurarte que quedó bien repartida en los ingredientes secos. Para hacer la masa, utilizaré la batidora de pedestal con la herramienta de pala K, comenzando por acremar la mantequilla sin sal y a temperatura ambiente. Esta vez está más suave, ya que como pudiste ver al inicio del video, la coloqué en una taza medidora para usarla de referencia. Batimos la mantequilla a velocidad alta un par de minutos, o bien hasta que veas que haya cambiado su color a un amarillito más clarito. Agregamos en forma de lluvia la azúcar refinada, así le costará menos trabajo incorporarse a la mantequilla. Y como puedes ver en el video, esto nos toma mucho tiempo. Al terminar de agregar la azúcar, haz una pequeña pausa y remueve con una lengua repostera, así te estás asegurando de que todo se está integrando bien, además que quitas un poco de aire a la mezcla. Enseguida batimos a velocidad media durante unos segundos y agregamos uno a uno los huevos, asegurándonos que se ha integrado bien cada uno antes de agregar el siguiente. Pero ojo, aquí solo utilizaremos dos de los tres huevos que lleva la receta. Esta vez quise dejarte esta parte del video sin hacer ningún corte, para que veas que no toma más de 20 segundos en integrarse el huevo completamente a la mezcla. Agrega la pasta de vainilla o si gustas puedes sustituir con la esencia o extracto de tu preferencia. Ahora baja la velocidad de tu batidor al mínimo, pues es momento de integrar poco a poco los ingredientes secos que preparaste al inicio de la receta. Y quiero aprovechar este momento para decirte que esta masa en particular no necesita refrigerarse para poder hacer los cortes de las galletas, ni tampoco para evitar que pierdan su forma durante el horneado. Así que si quieres ahorrar un poco de tiempo, ya tienes esta receta que te ayudará a lograrlo. Cuando ya no veas rastro de harina, es momento de agregar el tercer huevo. Y cuando esté integrado totalmente, en poco tiempo tu masa estará lista y manejable. Agrega los chocolates. En esta ocasión estoy usando M&M's, pero puedes agregar chispas de chocolate o simplemente dejar tu masa tal y como está. Para extender la masa te recomiendo una superficie amplia donde puedas estirar la mayor cantidad posible de ella. Y las maderitas que ves a los lados son la guía que utilizo para dar el grosor de mis galletitas. Son de 1 cuarto de pulgada o 6 milímetros aproximadamente. Asegúrate de extender muy bien tu masa tratando de dejar la superficie totalmente lisa. Y una vez que la tengas lista, a cortar se ha dicho. Y el cortador que usaré es de 2 pulgadas y en forma de corazón. Y para cortar no tengas miedo si alguno de los chocolatitos se atraviesa en tu camino. Solo presiona más fuerte para que logres cortarlo. Antes de colocar mis galletitas en la charola, me gusta quitar el excedente de la masa para poder tomarlas con mayor facilidad. Puedes ayudarte con una espátula para ponerlas en la charola. Y con las cantidades que te doy, te salen 80 galletitas de este tamaño. Eso sí, más el pilón que nos queda la mayoría de las veces al hacer galletitas. Y como no es necesario refrigerar, llevamos al horno precalentado a 375 grados Fahrenheit durante 10 minutos. Pero como siempre te digo, muy pendiente, pues cada horno es diferente. Quiero mostrarte que aunque la masa no se llevó al refrigerador, estas galletitas no pierden su forma. Una vez que se ha enfriado la charola y tus galletas tienen al menos 15 minutos fuera del horno, colócalas en una rejilla para que se terminen de enfriar. Y una vez que ya están frías, puedes guardarlas en cajitas metálicas libres de humedad. Así se conservarán más tiempo. Me pareció importante mostrarte los detalles que encontré al hacer esta receta. Como por ejemplo, si te queda el chocolate por la parte de abajo de tu galleta, puede quedarse pegada a la charola. O dejarla más tiempo en el horno te da una base muy durita. O por ejemplo, cómo se ve como craqueladita la superficie cuando ya es la tercera vez que estiras tu masa. También, al no cortar bien los chocolates, tu galleta queda un poco deforme. Y por último, el no estirar bien tu masa puede notarse al momento de hornear. Así como te muestro en esta galleta. Pero no te asustes, que esto no me pasó con las 80 galletitas. De hecho, me salió solo con estas galletitas que te estoy mostrando. Así que no quise dejarlo de lado. También te muestro una galletita que quedó sin nada de chocolates para que veas la diferencia entre una y otra. Y a decorar las galletitas. Voy a delinear con royal icing de consistencia firme cada una. La receta del royal icing ya está en el canal. Te dejo el link del video por si gustas pasar a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y para el relleno, usaré royal icing de consistencia fluida. Aunque debo confesarte que esta vez se me pasó un poquito la mano con el agua. Pero aún así, quedaron deliciosas. Cuando se trata de galletas donde voy a usar solo dos colores, me gusta dejar secar el color base, que en este caso sería el color rosa, durante una tarde y una noche completa. ¡Suscríbete al canal! Por último, para darles ese toque de 14 de febrero, pondré un mensajito con ayuda de esta plantilla. La consistencia que usaré de royal icing es la consistencia firme. Y listo. Así nos quedan estas galletitas valentinosas con la receta mágica ahorra tiempo. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame una manita arriba, déjame tu comentario, comparte el enlace y recuerda suscribirte. Hasta el siguiente video. ¡Adiós! Oye, y por cierto, también puedes seguirme en mis redes sociales. ¡Te espero por allá!